Buenos días, queridos hermanos en Cristo. En este sábado de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, 11 de septiembre, iniciamos nuestra oración de laudes, oración de la mañana, invocando la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestra vida, ilumina nuestro caminar en este sábado en que estamos ante la presencia de Dios para elevar una oración de alabanza y adoración. Señor nuestro Jesucristo, hacemos nuestra oración al Padre para que seamos uno y que el mundo reconozca que Dios está en medio de nuestra comunidad. Ayúdanos a fortalecer la unión entre nosotros. Queremos hoy acabar con todo rencor y reconciliarnos con nuestros hermanos por medio de verdaderos gestos de amistad. En unión con la Virgen, nuestra Madre, te rogamos por las comunidades cristianas para que vivan como hermanos en la unidad de tu amor, de manera especial por nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, Señor, ten piedad de nosotros. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo invitatorio es una invitación a la alabanza divina. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía, en horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. ¡Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra! Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirigen comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. El Salmo 18 es una invocación al Señor de todo corazón. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. El cántico del Libro de Sabiduría, capítulo 9, es un deseo de expresar al Señor, de pedirle al Señor la sabiduría. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asistas en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, en tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabes lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. El Salmo 116 es una invitación universal a alabar y bendecir al Señor. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. La lectura breve está tomada de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreplensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. Meditemos en silencio esta palabra. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos obvian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo, Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María coincidiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por toda la Iglesia universal, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Osoria, por todos los sacerdotes, obispos, diáconos permanentes y servidores de tu Iglesia, para que sigamos siempre firmes en la fe. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por las autoridades que nos gobiernan, para que lo hagan conforme a tu voluntad. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por nuestro guía y pastor, reverendo Padre el bien de los santos, para que sigas iluminándolo con la luz del Espíritu Santo, para que sea siempre nuestro guía y pastor. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima, para que vivamos siempre fieles a las enseñanzas de tu Hijo, guardando tus mandamientos llenos del Espíritu Santo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. y Espíritu Santo